Seguimos al mando, mi negro llegando, tu puta rezando, sabe lo que ando, en tu mente zumbando, vereta tronando, las perras ladrando, seguimos al mando, seguimos al mando, el combo tumbando, ando inspirando, traemos el mando, seguimos controlando, vengo con los negros en la VH sonando, esto es rutina, la grupi se arrima, la night se aproxima, súbete a la troca, esto es rutina, les traigo el flow clandestino, suelto la barra, se acaba tu camino, no miro para atrás, las rucas donde están, una cagua fría, empiezo a celebrar, donde quiera que yo voy, buena vida siempre me doy, una en cada orilla, como Pacho Villa, celebrando todo el día, traficando rimas, es mi adicción, el estilo hot niggas, en la producción. Ey niga, aquí no coreamos mentiras, solo la puta realidad, Ando en lo mío, con el cuello frío, ¿tú quieres lo mío? Seguimos al mando, mi negro llegando, tu puta rezando, sabe lo que ando, en tu mente zumbando, vereta tronando, las perras ladrando, Me mantengo en la mía, 24-7 quemando María, siempre trucha de la fucking policía, encapuchado de por vida, durando en la liga. Somos piezas de ajedrez, de dunqueo de revés, salgo de la sombra, ¿acaso no me ves? Vengo con los largos pa' acabarte de una vez, esta mierda es adictiva que ni tú te la crees. Voy a destronarte sin tanto palabreo, pónteme peinejo y te mando al agujero, quiero en mi cuenta otro pinche par de ceros, harto de escuchar la mierda de pseudo raperos, no los vi cuando caliente estaba el terreno, la respuesta para cambiar las reglas del juego, grasa en las suelas me deslizo por el quiero, no vengas a decirme que tú y yo nos conocemos. Gracias.